Por solicitud de un fiscal de la sección Almeta, fueron judicializados dos hombres y una mujer, que presuntamente integrarían la banda delincuencial Los Cargueros, dedicada al hurto y al secuestro en el Meta. Los dos hombres fueron certificados como desmovilizados de la FARC y les fue impuesta medida de aseguramiento intramural. Estas decisiones fueron tomadas por un juzgado, con función de control de garantías, sustentada en las pruebas aportadas por la Fiscalía, en las que se da cuenta de cómo los judicializados habrían contratado personas que en vehículos o motocicletas prestaban el servicio de carga. Una vez las víctimas llegaban a los lugares previamente acordados, los vehículos y las pertenencias les eran hurtados. Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, periodo durante el cual las víctimas eran intimidadas con arma de fuego y retenidas mientras eran concretados los hurtos. Estas acciones se presentaron en área rural de los municipios de Guamal, Acacías y Villavicencio Meta. La Fiscalía les imputó a los procesados los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y receptación. El ente acusador le solicitó a la Justicia Especial para la Paz que los desmovilizados sean excluidos del programa de beneficios. Finalmente, la mujer quedó vinculada al proceso judicial y deberá responder al mismo en libertad. Ella fue judicializada por portar un celular reportado como hurtado en uno de los eventos ilegales asociados. La